ganó por el resplandor, ganó el Oscar y también el Ratshik, pero a mí me parece una película estupendísima, creo que la hemos comentado aquí cuando hablamos de Barry Lyndon. Sí, era imposible no comentarla, una de, a mi ver, mejores adaptaciones de novela a película que se pudieron haber hecho, y bueno, un gran título de terror. Kubrick es santo de mi devoción, no puedo ocultarlo, así que no puedo decir nada malo de él. Pero bueno, en este caso creo que Blake Edwards sí que necesitaba cierta amonestación con algunas películas menores que hizo, pero bueno, también tiene títulos que le loan, donde tú mismo lo has dicho, retrataba esta generación beat, esta generación moderna que surgía en Estados Unidos, también con ciertos toques de exotismo, siempre le ponía algún detalle gracioso a las películas, como el elefante en el guateque, o aquí en este caso la aparición de Mickey Rooney, dándole ese toque como de comedia exótica y diferente, que bueno, hacía de sus películas algo delicioso en su momento y algo también delicioso de ver ahora, quizá un poco anacrónico, pero no por ello menos disfrutable. Pero es parte de su encanto, yo creo que su estética ha quedado, esto lo hablaremos si quieres cuando comentemos el legado de la película, su estética hoy en día está bastante respetada. Y bueno, yo creo que uno de sus logros fue reinventar la comedia elegante, ¿no? Acerla más fresca que esas comedias de estudio de los 40 y 50, que bueno, eran comidas pero tenían como un halo de seriedad. O eran comedias directamente muy muy absurdas, ¿no? Hablamos de la época de Jerry Lewis también, todas estas películas del profesor chiflado, que creo que compartió cartel con Desayuno con Diamante, si no voy muy errado. Pero bueno, sí, le dio un cierto toque de finura a sus comedias y también, como puede ser en esta película, cierto toque de seriedad. Nuestras reflexiones finales acerca del amor, de las que ya hablaremos largo y tendido en la segunda parte del programa y que bueno, también salió de este género, ¿no? Jamás se auto encasilló y supo hacer también dramas o incluso películas con ciertos toques de acción, sobre todo ya cerca del final de su carrera, bastante interesantes. Fue un director bastante completo, nunca un autor, pero sí un hombre que supo tocar todos los registros de una manera muy muy elegante. Bueno, pero para autores ya está Capote, que yo creo que es uno de los grandes del siglo XX. Pero bueno, ahora que hablas de compartir cartel, ¿tú sabes quién le arrebató el Oscar al mejor guión en el 61, al Desayuno? Lo sé, tristemente, fue Esplendor en la hierba, de nuestro amigo Elia Kazan, que ya casi casi sale en todos los programas, ¿no? Y merece, entrecomilladamente, nuestro más sincero aprecio. Sí, pues la verdad es que ya sabes que no nos gusta nada, yo creo que ha salido demasiado, vamos a tener unos meses en el más absoluto olvido. No puede ser que salga toda la semana, aunque sea para criticarlo. Quizá hablemos demasiado de él, sí. Ya decía Dalí que lo importante es que se hable de uno, bien o mal, así que quizá deberíamos callar un poco. Pero en fin, hablemos de Edwards, que es nuestro director fetiche de la semana. Pues así es, nació el 26 de julio del 22, y su primera película de éxito fue en el 57, fue El temile Mr. Corey, dos años después Operación Pacífico, que bueno, fue una de las grandes comedias bélicas de los años, con Kerry Grant y Tony Curtis, entre otros. Tony Curtis, ya al principio de su carrera, totalmente deslumbrante, para mí siempre ha sido un actorazo. Y, en fin, me desharían elogios con él, pero creo que lo voy a reservar para cuando hagamos alguna película suya. Y a destacar que el título anterior fue su primera colaboración con Mancini, que se mantendría ya prácticamente hasta el final de su carrera, y que prácticamente se hicieron famosos el uno al otro. Es uno de estos tándems creativos que se suelen dar en la industria cinematográfica y que son tan fructíferos. Sí, sin duda, aparte del éxito de Blake Edwards, gran parte es la de Mancini, que hizo piezas realmente deliciosas y inolvidables. Pero bueno, ahora que has hablado de Tony Curtis, yo creo que hay que hablar también de Kerry Grant, que es uno de los grandes, sabes, que me encanta. Y aunque no sea uno de sus mejores papeles, siempre es agradable mencionarlo. Pero bueno, en el 61, dirigiría la película No se Ocupa esta semana, Desayuno con Diamantes, que es, bueno, ya hemos dicho, la mejor de su carrera. Y creo que una de las películas más icónicas de todos los tiempos. Le elevaría a la altura de director de culto, aunque luego ya comenzase a tener sus altibajos. Pero sí, fue su gran reconciliación con la crítica y el comienzo de su estatus como director importante, al que las productoras les confiaban grandes títulos. Entonces así es, y el año siguiente, bueno, Días de Vino y Rosas, que yo creo que se sale un poco de esta clasificación de comedia que cultivó a lo largo de su vida. Tuvo el Oscar a la Mejor Canción, también la banda sonora fue de Mancini, y estuvo nominado en varias categorías más. Y en el 63, pues, la primera película de La Pantera Rosa, que podemos decir de ella, así que qué deliciosa, con Peter Seles, David Niven... Peter Seles casi casi en el mejor momento de su carrera, o bueno, quizá cuando lo dirigió Kubrick también resultaba deslumbrante. Pero aquí en La Pantera Rosa yo creo que es su actuación más recordada, o al menos su más entrañable. Y una película ciertamente divertida, ¿no? Igual, si se ve hoy día, hay ciertas bromas que son imposibles de comprender, si no se tiene una buena información acerca de la época en la que se estrenó, pero aún así sigue siendo una comedia bastante poderosa. Yo al menos me parto la caja que la veo. Pues sí, pero para partirse la caja yo, sin duda, prefiero El Guateque, que es de 68, unos años después, con un Peter Seles que está increíble. Es humor absurdo en estado puro. Sí, yo sé que el humor absurdo te encanta, te gusta más que a mí, pero la verdad es que esta película es para verla. Pero bueno, también destacaría Dos Hombres contra el Oeste en el 71, Diagnóstico Asesinato en el 72. En el 79-10, La Mujer Perfecta, que yo creo que encumbró a Boderek. Sí, es la película que más se recuerda, ¿no? Esta escena con el traveling en la playa y ella desmelenándose. Que bueno, introdujo también, en cierta manera, el erotismo suave en el cine comercial, ¿no? Esto en el Hollywood de los años anteriores era impensable, ¿no? Tenían estos códigos morales tan y tan rígidos. Y yo creo que Blake Edwards, con estas películas, contribuyó a ir abriendo un poco la mano de este Hollywood tan moralmente férreo y, en cierta manera, tan decadente. Sí, la verdad que ya eran los finales de los 70, ya comenzaban a verse bikinis, empezaba a darse un poquito más de carne. Y bueno, esto ha continuado exponencialmente hasta ahora. Para bien o para mal. Sí. Podemos remontarnos a Pasolini, por ejemplo, donde el erotismo se ha superado décadas antes. En Europa siempre hubo más libertad de expresión, ¿no? Cinematográficamente. Estados Unidos siempre fue un país que lo miró más como una industria y que, por tanto, quiso controlarlo más férreamente, con estas leyes a veces un tanto absurdas, ¿no? Llegando incluso al macartismo, del que siempre acabamos hablando también. Pero bueno, ya hemos dicho, Blake Edwards sudó de todo eso y creo que con la mujer 10 rompió una lanza a favor de esta libertad de expresión que ahora mismo tenemos. Estoy de acuerdo. Y bueno, también destacaríamos Víctor Victoria, que es, bueno, el musical, también se han hecho remakes, mis problemas con las mujeres, que aparte es un disco de loquillo. Y Citas ciegas, que bueno, recuperó el éxito comercial un poco, ya había hecho bastantes títulos menores, había hecho mil secuelas de La Pantera Rosa. Y la verdad es que un reencuentro con la crítica, con el cine de calidad, yo creo que es lo último destacable que ha hecho. Pero bueno, fue toda una vida dedicada al cine, ciertamente. Hemos alabado su faceta como director, pero aparte empezó siendo extra en pequeñas producciones. También tuvo una carrera como actor un tanto olvidable, pero bueno, ahí está. También fue guionista, fue montador, fue productor para cine y para televisión. Un hombre que dedicó toda su vida al audiovisual y al que debemos ciertos avances, como ya hemos dicho. Una persona de la que hoy día no se habla demasiado, pero que, bueno, tiene su importancia. Yo creo que desde aquí podríamos alabarle un poco, que no iría mal. Pues así es, yo creo que la verdad, a pesar de los claros cursos que ha tenido, se lo merece. Pero bueno, que merece alabanza sin ningún género de dudas, es Capote, como ya hemos dicho, uno de los grandes del nuevo periodismo junto a Tom Wolfe. Cabeza visible de la non-fiction novel, ha hecho grandes éxitos de la literatura cuando vuelve a la hispanoamericana. Un genio sin duda alguna, ¿no? Y aparte, un hombre con una manera de escribir muy novedosa, muy rompedora en su día y aún hoy difícilmente igualable. Sí, la verdad es que yo creo que bebió bastante de La generación perdida, de Hemingway o Fitzgerald. Y la verdad es que le dio otra vuelta de tuerca al movimiento. Yo creo que es un soplo de aire fresco en lo que ya era un soplo de aire fresco. Sí, supo coger lo mejor de este periodismo narrativo e implicado de Hemingway y transformarlo en novela periodística, ¿no? Que más tarde se convertiría en novela de no-ficción. Con esta letra poderosa y contundente que tenía, sobre todo en La sangre fría, tratando un asesinato real como si fuese algo novelado. Estuvo cinco años documentándose, la verdad es que... Mérito tiene, sin duda alguna. Aparte que empezó joven, ¿no? Creo que con 17 años ya se dedicaba a lo suyo y a los 21 ya tuvo sus éxitos editoriales. O sea, alguien de quien deberíamos aprender un poco. Sí, se dio más prisa que nosotros. Sí, a los 17 ya publicaban en revistas, y no sé si eran 21 o 23, hizo su primera novela. Que la verdad es que fue un éxito de crítica y, bueno, pues se dio bastante prisa. Yo mi primer libro aún no publicado lo acabé con 22 o 23, o sea, hace casi nada. No creo que tenga tantas buenas críticas. Bueno, ya sabes que yo siempre te he deseado suerte en eso. Pero, en fin, hablamos de Capote. La historia ya nos pondrá en su lugar si es que nos tiene una página reservada.